En que Antonio Domingo Buzzi salió dado de alta de la clínica tucumana, el traslado con un móvil de la Gendarmería Nacional desde el Centro de Salud hacia su domicilio en un country donde permanece con arresto domiciliario. Todo indica que mañana Buzzi podrá regresar al recinto del juzgado para escuchar la acusación, para que se complete lo que no pudo realizarse el martes pasado cuando adujo problemas de salud. ...a un country, a una casa particular y se supone que mañana a partir de las 9 y 30 esté sentado en los tribunales escuchando lo que falta de la acusación. Regresamos nuevamente en vivo a Tucumán. Pablo Viña, te escuchamos. Ya estamos con el traslado de Buzzi, pero permítanme, tenemos una información exclusiva, un nuevo adelanto de Visión 7. Hace instantes acaba de concluir el informe elaborado en el interior de esta clínica aquí en Tucumán por el médico forense José María David. Concretamente, la conclusión del médico de la Corte Suprema de Justicia indica lo siguiente, que Antonio Domingo Buzzi está en condiciones físicas de presentarse mañana en la audiencia, en el juicio que se le sigue por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Ainase. Es un nuevo adelanto exclusivo de Visión 7. Reiteramos, es el dato de último momento. El médico, el doctor José María David, quien en estos momentos se encuentra en los tribunales, acaba de elevar a los integrantes del tribunal, a los magistrados que juzgan a Buzzi y a Menéndez. Su conclusión es la siguiente. Reiteramos que Buzzi está en condiciones físicas de presentarse mañana ante este tribunal para que la audiencia continúe. En tanto, hacían referencia a lo que sucedía a la una menos cuarto de la tarde en el interior del estacionamiento de esta clínica privada de cardiología. A esa hora, a bordo de un automóvil de la Gendarmería Nacional, fue trasladado Antonio Domingo Buzzi rumbo a una casa ubicada en un country a unos 10 kilómetros de esta ciudad de Tucumán, en la localidad de Yerba Buena. Todo indica que ya ha arribado a este lugar. Recordemos que Buzzi, desde el año 2003, cumple prisión domiciliaria. Pero reiteramos, el dato del día acaba de confirmarse la resolución del médico, del doctor David, de la Corte Suprema de Justicia. Este informe ya está en manos de los jueces, de los magistrados, que juzgan a Menéndez y a Buzzi. ¿Qué dice el informe? Que Buzzi está en condiciones físicas de presentarse nuevamente mañana a las 9 y 30 en la sala de audiencia para que finalmente esta primera audiencia pueda concluir. Aún resta un poco menos de la mitad de la lectura de la acusación. Una vez que la lectura de la acusación que realizarán los dos secretarios del tribunal concluya, comenzará la etapa de la declaración de los testigos. En total son 27 los testigos que debían declarar a partir del día de ayer. Pero claro, no fue posible porque la audiencia el día martes fue suspendida hasta nuevo aviso. Concretamente hasta mañana, 9 y media de la mañana, este cuarto intermedio dispuesto por los magistrados. Pero estamos en condiciones ya de afirmar que mañana la audiencia va a continuar. A esa hora será trasladado Antonio Domingo Buzzi nuevamente al interior de los tribunales y en la sala de audiencia, junto al otro represor, Luciano Benjamín Menéndez, escucharán parte de la acusación que aún resta ser leída por los dos secretarios del tribunal. A partir de allí, los magistrados le darán la posibilidad, tanto a Buzzi como a Menéndez, de hacer uso de la palabra. Una vez que esto concluya, comenzará rápidamente la declaración de los diferentes testigos. Los escucho, Alejandro Cecilia. La pregunta que tengo, Pablo, es... Tengo entendido que hay una nota que hiciste con el hijo de Buzzi, pero él en algún momento dijo que responsabilizaría al tribunal en caso de que a su padre le pasara algo y que se va a prever un monitoreo médico mientras Buzzi permanezca en el recinto, por un lado, y también obtener garantías de que tome la medicación adecuada para que pueda estar allí y no haga una autoagresión como para que luego, después, quede todo tergiversado. La cosa fue así, Cecilia Alejandro. A media mañana, Ricardo y José Luis Buzzi, los hijos de Antonio Domingo Buzzi, se presentaron en la puerta de esta clínica, dialogaron con los medios. En primer lugar, leyeron el primer informe realizado el lunes pasado por este médico forense, José María, que representa la Corte Suprema de Justicia, José María David. Luego, uno de los hijos, concretamente José Luis, afirmó, mi padre, por su situación de salud, no está en condiciones de presentarse en este juicio. Pero minutos después, llegó el adelanto de Visión 7, cuando información que nos llegó desde el interior de la clínica, a las 11 de la mañana, los profesionales de esta clínica privada de cardiología, le estaban dando el alta a Antonio Domingo Buzzi. Minutos después, como veíamos en las imágenes, fue trasladado a esta casa de este country en las afueras de la ciudad de Tucumán. Pero si les parece, compartimos el momento cuando José Luis Buzzi, uno de los hijos de Antonio Domingo Buzzi, a Visión 7 y al resto de los medios que aquí cubren lo que está pasando en esta provincia, justamente hablaba de la salud de su padre. Lo hacía de esta manera. Hubo un médico que certificó las dolencias de mi padre bajo juramento de decir verdad. Ustedes todos los vieron y estuvieron presentes. Pero usted no está en condiciones mañana de volver a tribunales. Para mí, mi padre, no está en condiciones de afrontar el juicio oral. No está en condiciones porque tememos que se produzca una tragedia. Tememos que se produzca una tragedia. Y el pueblo de Tucumán nos está acompañando y está viendo con verdadero desasosiego, con verdadero dolor, lo que se está haciendo con un... Parte del pueblo de Tucumán está viendo con gran estupor cómo la justicia federal está haciendo este disparate que no tiene parangón en la historia de la justicia argentina. ¿Ustedes pretenden que se lo declara indiscutable? Bueno, nosotros pretendemos que se reconozca que mi padre no tiene la posibilidad física de concurrir al juicio oral. Bueno, imagina, Pablo, que sería prudente que el médico, el perito de la Corte Suprema de Justicia o los mismos médicos del Centro de Salud realicen un monitoreo durante todo el día de hoy, me refiero a Buzzi, para no tener una sorpresa en el día de mañana o en la tarde de hoy. Bueno, vos veías lo que decía recién uno de los hijos de Buzzi, que su padre no está más en condiciones de salud para afrontar este juicio. Bueno, opinan diferente, ¿eh? Tanto los médicos de esta clínica como el representante de la Corte Suprema de Justicia, este médico forense, el doctor David. Tanto los médicos de esta clínica como el informe presentado por el doctor David coinciden, ¿eh? Que Buzzi está en condiciones de presentarse. A ver, los médicos de aquí fueron los encargados a media mañana, alrededor de las 11, de darle el alta a Antonio Domingo Buzzi. Y en forma paralela, en esos momentos, el médico de la Corte Suprema de Justicia, este médico forense, se trasladaba rumbo a los tribunales para redactar el informe. Casi en forma simultánea, el representante de la Corte Suprema de Justicia también indicaba que Buzzi está en condiciones de presentarse en el juicio. Si bien, si bien, el trabajo realizado tanto por los profesionales de esta clínica como por el médico forense son cuestiones que van por caminos separados porque uno tiene que ver con el alta otorgada por los médicos de este lugar. Y el otro trabajo, el realizado por el doctor David, justamente tiene que ver con un pedido expreso realizado, recordarán, el martes pasado por los integrantes del tribunal que viajara nuevamente a la provincia de Tucumán para evaluar el estado de salud de Buzzi. Bueno, lo evaluó. Y la información indica, y es uno de los adelantos de esta mañana, de este mediodía de Visión 7, que Buzzi sí está en condiciones de afrontar nuevamente el juicio. Gracias, Pablo Viña. Cualquier novedad, volvemos a tomar contacto contigo desde la provincia de Tucumán. ¿Cómo no? Cambemos ahora de tema, nos vamos de Tucumán a la provincia de Corrientes, donde ayer se escuchó el veredicto contra cuatro represores de la última dictadura militar que recibieron penas que van desde los 18 años de prisión a prisión perpetua. Repercusiones de lo que fue esa imagen, la actitud descontrolada, intolerante, de Cecilia Pando, que ha formado una suerte de corriente político, partido político, que defiende a los represores de la última dictadura militar. ¿Qué dijo acerca de esa reacción en donde también marca, justamente, eso fue lo que más ha llamado la atención, el signo de degüello, dirigido al secretario de Derechos Humanos de la Nación? Dijo, tengo que hacer una autocrítica, fue un clima muy tenso el que sirvió ayer, me ensegué sí y reaccioné mal, sinceramente perdí los estribos, decía Cecilia Pando, pero hay repercusiones, por supuesto, por ejemplo, de la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, quien dijo, repudio las amenazas y el gesto de pasar a degüello. Bueno, por supuesto, hubo varias repercusiones, el mundo del arco político se ha referido justamente a las imágenes que llegaban desde la provincia de Corrientes, y a quien se le dirigió justamente el signo de degüello, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde, si bien criticó, por supuesto, esta actitud, dijo que desde la Secretaría de Derechos Humanos no se va a iniciar ningún tipo de acción legal. Muy bien, hacemos la primera pausa en visión. ¡Gracias!